Que se escuche el aplauso, que se escuche el aplauso Porque no quiero nada con la gente Oye, se dice pasar la luna ahí, no queremos griseses Yo no sé Que mi cuerpo cambia de agonidad Siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora despierta la mujer que me dormía Y como cuando se escuche la niña Esa es la aventura de la vida Ahora se entiende como son la primavera Mis sueños se convierten en progresas Que cambia el corazón de quien se entera Yo no sé Que mi cuerpo cambia de agonidad Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora despierta la mujer que me dormía Y como cuando se escuche la niña Y como cuando se escuche la niña Esa es la aventura de la vida Y ahora Se entiende como son la primavera Mis sueños se convierten en promesas Y cuando se escuche la niña